La base militar de Fort Hood en Texas anunció este jueves en un comunicado de prensa que se ha sido designado un equipo para investigar si la soldada Vanessa Guillén, perteneciente a esa fuerza, habría sido víctima de acoso sexual. La recompensa por información que dé con el paradero de la soldada hispana Vanessa Guillén, desaparecida de la base Fort Hood en Texas el pasado 22 de abril, ha sido incrementada. Durante una conferencia de prensa virtual con la congresista texana Silvia García y la familia de Guillén, la organización sin ánimo de lucro LULAC que defiende a la comunidad hispana anunció 25 mil dólares adicionales a la ya anunciada recompensa de 25 mil dólares, para sumar un total de 50 mil dólares por la recompensa. Mi despacho ha venido trabajando directamente con la familia de Vanessa, mientras hacemos todo lo que está en nuestro poder para ayudar a encontrarla, dijo García. Mi despacho ha hecho una solicitud congresional al Departamento de Defensa con respecto al caso de Vanessa. Durante la conferencia de prensa, la mamá de Vanessa dijo a las autoridades que su hija le expresó que no se sentía segura en la base de Fort Hood y que posiblemente era víctima de asalto sexual. Necesitamos llegar al fondo de este asunto. Necesitamos estar seguros de haber visto cada una de las quejas, alegatos que se han hecho en este caso, dijo García. Esto es muy serio. Necesitamos estar seguros de que no queden preguntas sin responder. Desaparecida desde el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hood en Texas, las muestras de apoyo hacia la familia de la soldada hispana Vanessa Guillén siguen creciendo, al igual que la angustia, porque las autoridades aún no dan con un paradero tras varias semanas desaparecida. Guillén, de 20 años, fue vista por última vez en el estacionamiento de su cuartel, en el puesto del ejército de Fort Hood en Texas, el 22 de abril alrededor de la una de la tarde, según un comunicado de prensa del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos. Las llaves de su automóvil y su habitación fueron encontradas en la armería donde trabajaba más temprano ese día, junto a su tarjeta de identificación y billetera, según el comunicado. Los funcionarios están pidiendo a cualquier persona con información sobre el paradero de Guillén, que llame a los agentes especiales del CID, del ejército o a la policía militar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.